¡Hola! ¿Qué tal? Estoy en CAMP, Centro de Artes y Música, y te quiero invitar a que vengas y que conozcas nuestro programa de producción musical. Es un programa sumamente completo, con una duración de dos años dividido en cuatro semestres. En él aprenderás desde fundamentos del sonido hasta prácticas con equipo profesional, al igual que diferentes técnicas de grabación en estudio, sonorización y producción. ¡Ven y visítanos! No te pierdas la oportunidad de conocer nuestros precios accesibles y excelentes descuentos. ¡Aquí te esperamos! CAMP, Centro de Artes y Música, ahora en la Ciudad de México. ¡Prepárate en la música y las artes con excelencia! Horarios y precios accesibles.